Doy gracias por tu vida, mi precioso hijo. Hablo bendición a la vida tuya. Estoy dando gracias para que tú, Cecilia, y mi nieta y mi nieto, sean grandemente bendecidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, grandemente bendecido, hijo, con toda creatividad, sabiduría, gozo, paz, ungido de pieza a cabeza, revestido de gracia, empoderado en el poder del Ruajacodechi. Bendecido, mi precioso hijo. Bendecido, mi precioso hijo. Bendecida la vida de Cecilia, la vida de mi nieta y de mi nieto. ¡Aleluya! Bendecidos todos ustedes, mis hijos, mis hijas, mis nietos y mi nieta. Hasta hoy día está invicta. Una nieta y puros nietos. ¡Aleluya! ¡Oh, Padre, te doy gracias por la vida de mis nietos! ¡Aleluya! ¡Oh, Rey de toda gloria! ¡Gracias, gracias, gracias por la vida de mi nieta, por la vida de mis nietos! ¡Ey, Matías, Javier, Cristian, Ignacio, Mateo! ¡Bendecidos! ¡Valentina, bendecida! ¡Aleluya! Mi nieta Valentina, mis nietos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el eterno en mi vida! Me ha dado vida, me ha dado salud, me ha dado el regalo de estar hasta hoy día caminando, orando, clamando cada día y viendo con mis ojos como tu hijo amado, tus hermanas, tus hermanos crecen en el conocimiento de la gloria del Señor. Bendecido, hijo, bendecido, prosperado en todo, bendecido, bendecido. Uno de estos días te toman la guitarra y mientras estoy orando tú te sientas ahí a tocar la guitarra para tener aquí música, porque lo que falta aquí, hijo amado, es música. ¿Y cómo es posible que yo tenga hijos que tocan instrumentos, nietos que tocan instrumentos y no haya ninguno aquí al lado mío? Eso tiene que cambiar. Ya, cambia eso totalmente. De ahora en adelante, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tú me vas a estar diciendo, papá, papá, ¿dónde vas a estar orando para llegar con mi guitarra? ¡Aleluya! Bendecido, hijo, te amo. Te amo, te amo, tú no tienes idea cómo te amo. ¡Aleluya! Bendecido, hijo. Muchas bendiciones. Bendecida la vida de los niños y de los jóvenes en las naciones. Bendecida las familias en las naciones. Bendecidos todos. Bendecido tú, hijo amado. Bendecido, bendecido. Más y más bendecido.